¿Qué pasa con el cantón? Es decir, bajo lo que el gobierno ha planteado, que nunca compartimos con eso, porque él tiene que ver o hacer el análisis en los territorios y con los que estamos de frente, tratando de defender la salud de nuestro pueblo y con unos COE consolidados para poder detener esta propulsión. Pero claro, detenerla con esfuerzo, sin tener o se sentaría impago los trabajadores, pero lo que es más grave que en toda esta crisis sanitaria, con hospital y el único colapsado que tenemos, un IES de 40 camas, imagínese usted en las condiciones que estoy. Por eso es que estamos hablando de los más de los 150 positivos, pero aquí hay más, porque hay gente que tiene terror ir al Hospital del Sur y tiene terror precisamente porque los 4, 8 o 9 respiradores que existen, la gente tiene que hacer cola, esperar que salga de la calle uno para poder ingresar. Pero como aquí hay gente todavía que está y miente y cuidan, creo, el puesto, no le informan al ministerio, al señor ministro, de lo que sucede. Que ni siquiera la medicina para los diabéticos, la medicina para los hipertensos y lo más sencillo lo tenemos. Por eso nosotros estamos en esta lucha y que ahora unificados estamos metidos en los barrios para romper esta cadena. Porque si hacemos un balance, solo los últimos, estos 13 días tengo 50 fallecidos. ¿Hay espacio disponible para pacientes? No, no hay. Por eso te le digo que está colapsado. El IES tuvo que armar un hospital móvil, porque el IES, nuestro IES, tiene 40 camas. Y de esas 40 camas hubo que preparar un espacio para 9 personas. Entonces, es algo inaudito que teniendo un hospital que dicen que cubre toda la provincia, estemos complicando al IES. Cuando ustedes ven que tenemos muchos adultos mayores, los afiliados en sí, y entonces había problemas serios. Por eso, en autoridad portuaria se pudo armar. Hoy entonces demandamos del gobierno nacional, de la plata que está llegando, de los créditos que dicen que le están haciendo, prioricen la salud y la comida del pueblo. Y que dentro de esos recursos apliquen 2.400.000 dólares para rescatar el hospital de Pina Torres de Concha, que el Correato, este hombre que le hizo daño al Ecuador y lo hizo aquí en Esmeralda, entonces lo desmanteló, invirtió 12 millones y lo dejó tirado. Y todo lo que tenía el hospital, se lo llevó al Hospital del Sur. Esta es la realidad. Pero para habilitar esta primera planta, necesitamos 2.400.000 para poder atender a los positivos y darles un tratamiento en este sector para que no vayan a terminar con un respirador. Esto es lo que estamos haciendo con el Colegio de Médicos, con un equipo consultivo, y que el gobierno, si ya lo he lavado, lo he limpiado, lo he hecho de todo, nos ayude con la partida y le instalen el sistema de oxígeno, que es lo que le falta, climatización, algo de energía y lo que falta implementar de materiales administrativos y poder atender a la población, que cuando lo cerró, perjudicó a 120.000 personas que atendía el norte de la provincia de Esmeraldas. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. Más información www.mesmeraldas.com